Acompáñenme muchachos porque nos vamos al mejor evento deportivo del fin de semana. Por supuesto que al último vuelo de mi querido compañero en la Chilean TikTok League, Jaime el Pajarito Valdés, que hace apenas un par de meses me asistió en el último gol del certamen y quien hoy tempranito me invitó a su magno evento. Por supuesto que para ahí teníamos que buscar el outfit correcto y aprovechamos la ocasión también para llevarnos esta chaquetita del popular y obviamente algo para el regalo. Nos fuimos a la casa, luego rumbo al estadio y el calor realmente era tremendo. Entramos, vimos algunos stands, rápidamente caminamos hasta la cancha porque, se preguntarán, porque teníamos una misión. Guardar un puesto para un personajazo de las redes sociales. ¿Quién más que mi gran amigo de Master Ha? Marcia Neque con algunos problemas para regalar balones, salida a la cancha del gran protagonista y así es como lo recibía el pueblo colocolino. El encuentro estuvo bastante entretenido, nos dejó algunas joyitas como este gol de don Carlos Humberto, quien sencillamente nos demostró que hay algunas cosas que nunca cambian, al igual que...